Hola, mi nombre es Salman Kis de GanadineroSinTrabajar.com y en este video voy a comentarte sobre una tecnología muy muy importante desde mi punto de vista creo que es algo recontra importante porque sin este va a ser muy difícil que logres el éxito y en este video quiero comentarte sobre la PNL tal vez te preguntes que es la PNL o con que se come la PNL son siglas en inglés que significa programación neurolingüística y fue creado por dos genios, se podría decir dos genios un lingüista llamado John Grinder y Richard Bandler, un programador estas dos personas han creado la PNL y la PNL es simplemente estudiar el cerebro humano y por si no lo sabías nuestro cerebro el 95% de nuestro cerebro es el cerebro inconsciente y no tenemos acceso fácilmente o sea, no nos damos cuenta que la mayor parte de todas nuestras actividades lo hacemos inconscientemente casi todas las actividades de lo que hacemos diario lo hacemos inconscientemente, es decir, no nos damos cuenta que lo hacemos y también el inconsciente maneja muchas funciones de nuestro cuerpo como el parpadeo, como el latido cardíaco y muchas otras cosas entonces el inconsciente es recontrapoderoso y es el 95% del cerebro entonces si tú tienes acceso conscientemente al inconsciente puedes lograr maravillas con tu vida, puedes hacer cosas increíbles con tu vida por fin vas a lograr el éxito tal vez te preguntes ¿por qué hay mucha gente que no logra el éxito? ¿sabes por qué no logra el éxito? porque tiene programas inconscientemente tiene programas de la infancia muchas veces desde la gestación de la infancia de lo que le ha pasado ya en épocas anteriores en años anteriores le ha pasado muchas cosas a la gente entonces tiene programas mentales que están grabados en su cerebro inconsciente y con la PNL, la programación neurolingüística puedes acceder conscientemente a tu cerebro inconsciente entonces todos esos archivos que te han grabado por ejemplo si no logras ser exitoso financieramente es porque tienes archivos mentales que te impiden hacer dinero por ejemplo un archivo mental podría ser que tal vez desde niño te han inculcado tus padres, tus familiares que hacer dinero es malo los ricos se van al infierno tal vez hayas escuchado eso o te lo hayan dicho o tal vez a un familiar y tal vez ahora no tengas el suficiente dinero entonces es que tienes un programa mental que dice que el dinero es malo que los ricos se van al infierno entonces el cerebro inconsciente escoge lo mejor escoge la supervivencia entonces como tú no quieres irte al infierno entonces nunca vas a hacer dinero entonces hay que cambiar ese programa mental por otro pensamiento que diga los ricos también se van al cielo entonces una vez que cambias ese programa mental que lo tienes grabado inconscientemente por fin vas a hacer todo el dinero que deseas si tienes alguna fobia algún miedo es porque tienes un programa mental ha pasado algo en tu vida que una situación en donde tenías mucho miedo o alguna fobia entonces hay ciertas técnicas que te enseña la PNL para vivir de nuevo esa fobia ese ese evento traumático y cambiarlo cambiar la la situación entonces cambiar las emociones y una vez que cambias las emociones de de ese evento traumático se te va la fobia es increíble realmente hace poco estuve estudiando sobre eliminación de fobias y es increíble ninguna ninguna rama ningún ninguna carrera de de psicología se podría decir ninguna rama de psicología hace lo que hace la programación neurolingüística nadie en el mundo por ejemplo en PNL puedes eliminar una fobia en 10 minutos y lo eliminas de por vida para siempre en solamente 10 minutos si tú te vas a un terapeuta tradicional tienes que hacer muchas y muchas y muchas sesiones incluso por años para eliminar una fobia y incluso la fobia vuelve después de unos años vuelve la fobia entonces no es tan fácil eliminar una fobia con la psicología tradicional pero con la PNL está asegurado que lo eliminas en 10 minutos entonces es una maravilla la PNL y fue creado por estos dos genios llamado John Grinder y Richard Vanda que había una época en que habían ciertos psicólogos ciertos expertos en las cuestiones de la mente que sobresalían del resto de los terapeutas es decir por ejemplo había personas que se querían suicidar a punto de suicidarse iban a estos terapeutas y de 20 minutos la gente queriéndose suicidar salía amando la vida salía feliz porque estos terapeutas hacían algo que no hacían el resto de los terapeutas entonces John Grinder y Richard Vandler se dieron cuenta de esto y estudiaron a estos terapeutas los entrevistaron estudiaron por muchos años como es que cambiaba a la gente en 20 minutos como es que le cambiaba el pensamiento entonces estos terapeutas les han enseñado muchas técnicas de como acceder al cerebro inconsciente entonces han estudiado por muchos 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 años estos dos personajes John Grinder y Richard Vandler han estudiado a los mejores terapeutas y han sacado sus propias técnicas para acceder al cerebro inconsciente entonces en este video te quería recomendar un curso de de una persona que personalmente lo conozco y es y es una una gran persona es un gran experto de la PNL es un latino es un mexicano llamado es el doctor Edmundo Velasco y este doctor ha estudiado con John Grinder por creo que más de 19 años ha estudiado la PNL entonces es otro experto latino que habla español que enseña la PNL para ayudar a las personas a lograr sus metas entonces una vez que logras cambiar todos los programas mentales negativos que logras eliminar tus hobbies por fin vas a lograr todo lo que te propongas en tu vida y eso es lo que te quería recomendar en este video te quería recomendar que realmente si no has logrado muchas cosas es que inconscientemente tienes programas mentales que te impiden lograr esas cosas y te recomiendo que estudies un poco de PNL entra a internet y estudia averigua que es un poco de PNL estudia algunas técnicas y yo personalmente estoy estudiando con este doctor Edmundo Velasco la PNL y si quieres saber un poco más de la PNL por favor visita el branding que se encuentra en este video visita la página web para saber un poco más de este curso porque es espectacular y una vez que aprendes a lograr acceder a tu cerebro inconsciente vas a lograr maravillas y cuando logres esas maravillas cuando logres todo que te has propuesto puedes ayudar incluso a otras personas a tus seres queridos a borrar muchos programas mentales a acceder a su inconsciente para que ellos también logren sus metas y por ende por esta asesoría cuando le des a otras personas también puedes ganar dinero y muchas técnicas lo estoy aprendiendo en la página que se encuentra en este video así que si quieres saber un poco más si quieres cambiar tu vida de una vez por todas te recomiendo que visites el link que se encuentra en este video bueno seguimos en contacto seguiré enviándote más audios más artículos y más videos mi nombre es Armandkiss de gana dinero sin trabajar punto com y más